¿Ya cómo la hacen? ¡Ese! ¡Oh, cojo! ¡Se ríen del gobierno! Escuchalo, pues. Total, a ellos le van a quitar más que a nosotros. ¡Collas de mierda! ¡Collas de mierda, carajo! ¡Eso es lo que está! ¡Eso es lo que está en carajo! ¡Cuándo te quiten, carajo! ¡Ahí quiero verte, mierda! ¡Ahí quiero verte, carajo! ¡Pícaro de mierda! ¡Ah! ¡Ya lo quiero ver! ¡Ya lo quiero ver! ¡Ya vení! ¡Dejá, dejá, dejá! ¡Hey, hey, hey! ¡Danielita! ¡Dejá, déjalo, déjalo! ¡Vayan por la su casa! ¡Vayan por la su casa! ¡Vayan a trabajar, carajo! ¡Van a ver hundidos, mierda! ¡Por su culpa de ustedes, gran puta, estamos así! ¡Por su culpa, carajo! ¡Indios de mierda! ¡A su tierra, vuelva de donde vinieron, carajo! ¡Váyanse a su tierra, indio! ¡Allá, a la indiada! ¡Vayan a la tierra, el indio! ¡A la indiada, carajo! ¡Vení una por uno, pendejo! ¡Pendejo de mierda! ¡Ven una por uno, pendejo! ¡Y cómo ustedes no nos cuiden a ver policía! ¡Pendejo! ¡Vamos a volver! 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 Gracias por ver el video.